Pasando a otros temas, ayer la alcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, presentó su segundo informe de gobierno. Ahí señaló la funcionaria que su administración ha tomado decisiones valientes con un costo político que se ha asumido a pesar de las críticas. Esto se convirtió en la premisa central del discurso en el acto oficial de la rendición de este segundo informe, que incluyó un extenso operativo de seguridad, se extendió por lo menos a dos cuadras de distancia de la Plaza de la Ciudadanía, ubicada en el Boulevard Vasco de Quiroga, donde estaba el pabellón en el que fueron localizados los invitados. Escuchemos la introducción del informe realizado por la alcaldesa Bárbara Botellos. En este sano ejercicio es momento de comparar y contrastar el antes y el después. Porque las comparaciones son buenas cuando nos permiten saber cuánto estamos avanzando. Dijo Bárbara Botellos que su gestión ha significado una etapa de cambio sin precedentes para la ciudad de León. También insistió en que ha dado pasos su administración que no se habían atrevido a dar otras que la precedieron. Escuchemos de nuevo. León está entrando una etapa de cambios sin precedentes. En dos años hemos hecho un gobierno valiente. Estamos dando pasos que nunca se habían atrevido a dar para acabar con problemas históricos y sacudir viejos vicios que frenaban el crecimiento de nuestra ciudad. Porque nosotros no posponemos las decisiones difíciles, ni escondemos la basura debajo de la alfombra. Dijo también Bárbara Botellos que quienes hablan de que su administración no realiza acciones es porque no circulan por los lugares donde está actuando, refiriéndose a la pavimentación de numerosas calles. Estas son sus palabras. Estoy segura de que se van a sorprender de las cantidades de acciones de gobierno y de las obras que se están construyendo en el norte, en el sur, en el poniente y en el oriente, así como en el centro de la ciudad. Quizás algunas de ellas, ustedes no las han visto porque no transitan frecuentemente por esos lugares. Pero aquí conoceremos lo que el gobierno de León está haciendo por todos los leoneses. Un punto que resaltó fue la caída en competitividad que sufrió la ciudad de León, el municipio en su conjunto, al rezagarse en la atracción de empresas. De acuerdo con la alcaldesa Botellos, la ciudad cayó del lugar 33 al 40 en el Índice Nacional de Competitividad, a pesar de ser la ciudad, la quinta ciudad más grande del país. Dijo Bárbara Botellos que todo se debió a la ausencia de decisiones, falta de visión y voluntad política, la ausencia o la carencia de parques industriales. Vivíamos un círculo perverso donde no se promovía infraestructura. Acto seguido agradeció a los empresarios Ricardo Betancur y Óscar Flores por iniciar la construcción del Parque Las Colinas de León. En el presidio, Bárbara Botellos fue acompañada por Jorge Cantú, coordinador de delegados de la Secretaría de Economía, en representación del gobierno federal. Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, al que de ella se refirió como un funcionario que siempre ha creído en la administración leonesa. Él representó al gobernador Miguel Márquez. Roberto Vallejo, diputado por León, representó al Congreso del Estado. En ese escenario, el discurso de Botellos se tornó conciliatorio con el gobierno estatal, superando muchos roces en las últimas semanas. Enarboló las gestiones de obras como el Puente de la Herradura y el Parque Lineal La Sardaneta para mostrar que sí hay colaboración con el gobierno de Miguel Márquez. Y esto sí que sorprendió. Escuchemos. Gestionamos ante el gobierno del Estado obras como el Puente de la Herradura y el Parque Lineal La Sardaneta. Ambos proyectos muy necesarios, urgentes, que no podían seguir esperando. Por lo cual, nosotros entregamos al Estado los proyectos ejecutivos correspondientes y ahora ya se están realizando. Así que le pido al licenciado Héctor López Santillana que le haga llegar mi reconocimiento al gobernador por haber atendido estas peticiones y apoyar las propuestas del gobierno municipal que beneficiarán a cientos y a miles de leoneses. Un aplauso, por favor, para nuestro gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez.